Hablando de la escuela de 25 de mayo que fue vandalizada, ¿qué tenés al respecto para decirnos? La verdad que lamentable. A nosotros nos duele mucho como ministerio y sobre todo, primero, por la comunidad. Porque ustedes saben lo que cuesta cada cosa que tiene una escuela. Muchas de esas, del mobiliario, del trabajo, del material, es producto de la comunidad, no del ministerio. Entonces eso es un ataque de la comunidad a la comunidad educativa. La escuela es una institución de referencia y de pertenencia para una comunidad. Esa escuela estaba muy esperanzada en que ayer iba a poder hacer su muestra de primaria y sus trabajos se han visto vulnerados. Entonces la verdad que vulnerar el derecho a la educación de estudiantes y al hacer de los docentes, llena de tristeza. ¿Qué se va a hacer al respecto? La verdad que, bueno, eso está en manos de la justicia y de la investigación. Se ha hecho la denuncia y en ese marco tendremos que esperar. Pero entonces ahora los chicos están sin clases. En realidad ayer lo que no han podido hacer es la muestra didáctica. La escuela se ha puesto a trabajar, la escuela ha limpiado, la escuela ha vuelto otra vez a ponerse en funcionamiento. Cambiéndote de tema... Gracias.